Como dos extremos de padres, nos levantamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Soy Javier Díaz Jiménez, soy profesor de Economía del IESE y esta mañana hemos estado hablando del sistema de pensiones, he empezado hablando de generalizaciones comparados con los sistemas de reparto con los sistemas de capitalización. En realidad lo que he dicho es que son más parecidos de lo que mucha gente piensa. Ni los sistemas de reparto son tan malos como piensan o como dicen algunos, ni los de capitalización son tan buenos. Y luego hemos hablado un poco de los problemas que tiene el sistema de reparto español actual. Hemos hablado de la demografía española que realmente ha desbordado el sistema de reparto tal y como fue diseñado en sus orígenes y ha obligado a estas reformas que realmente lo que han hecho ha sido retrasar la edad de jubilación y bajar las pensiones. Bajar las pensiones siempre es la manera más insolidaria y más... Iba a decir más canalla porque realmente es lo que es, devolver la sostenibilidad a un sistema de pensiones. Al final la conclusión es que los españoles no nos merecemos este sistema de pensiones, nos merecemos un sistema de pensiones de reparto mucho más eficiente, más solidario y hace posible, desde luego, más transparente e incluso me atrevería a decir que más generoso con algunos grupos de la población. Hemos hablado un poco de la contributividad al sistema español y ahí, en mi opinión, las rentas bajas, las rentas que están por debajo del tope de cotización, que son unos 42.000 euros al año, cotizan en España demasiado y las rentas altas cotizan demasiado poco y eso es algo que debería plantearse una futura reforma del sistema y también debería plantearse la posibilidad de combinar el reparto con la capitalización como hacen en los sistemas de pensiones más avanzados. La transición tendría que ser quitando algunos puntos de la cotización del sistema de reparto y llevándolos a un sistema capitalizado. La transición tendría que serелиosкие hig000 euros de reparto El sistema USD. se갔 cayalet de pre picturesario La transición sigla